¿Quieres comprar juegos y tarjetas de regalo a menor precio? Visita en eva.com. Es fácil, seguro y 100% recomendado. Cada semana tienen ofertasas. Por ejemplo, Game Pass Core de 3 meses está a $175 pesos, una completa locura. O Starfield a $1000 pesos, unos $35 dólares más barato. No lo pienses más y comienza a ahorrar con los links que te dejo en la descripción. Hace prácticamente 3 años las consolas de actual generación fueron lanzadas al mercado. Y una de las novedades que nos trajo esta generación fueron modelos completamente digitales, tanto de Xbox como de PlayStation. Y recientemente Xbox lanzó la Series S Black, que por características y precio compite directamente contra la PlayStation 5 en su versión digital. Aquí la pregunta es ¿Cuál vale más la pena? O en todo caso, ¿Cuál es la que mejor se adapta a tus necesidades como gamer? Bueno, yo soy Frank y quédate en este video para conocer todos los detalles. Pese a que comparten distintas características, principalmente el precio, que es la razón principal por la cual la gente se pregunta, bueno, ¿Cuál me compro? ¿La PlayStation 5 digital o la Series S Black? ¿Cuestan medianamente lo mismo? ¿Tendrán la misma potencia? ¿Tienen el mismo almacenamiento? No tanto así. De entrada, a nivel de hardware, sin meternos en temas de juegos, servicios y demás, como consola, PlayStation 5 digital es un sistema superior. ¡El macho! No una diferencia, como pasa por ejemplo en Series X y PlayStation 5, que sí, Series X es una consola superior a PlayStation 5. Pero ya sobre lo que es el juego, no se nota realmente tanto esta diferencia, te puedes olvidar de eso. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Y sí, Series X presenta, no como regla, pero sí normalmente, versiones más estables de los juegos o con mayores resoluciones. Hay juegos que sí se nota la diferencia de un Series X y un PlayStation 5. Pero no es realmente la regla, son consolas que tienen una potencia muy similar y que ya dentro del juego no vas a anotar, no te vas a poner a decir, mira es que aquí tiene un poquito más... No, o sea, ya dentro del juego son experiencias muy similares. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la Series S y la PlayStation 5? Sencillo, acá la diferencia sí es abismal. En cuestión de números, la Series S cuenta con 4 Teraflops frente a los 10 que tiene la PlayStation 5. Esto es más del doble de diferencia. Por lo mismo están pensadas para desplegar los juegos con diferentes características. En el caso de la PlayStation 5 se apuntaba que esta consola iba a poder reproducir 4K. Ya estos tres años hemos visto que ese no es el estándar, pero en definitiva sí son resoluciones superiores. Un 1440 con reescalados, llegando ahora sí al 4K o 4K nativo, pero recortando tasas de frames o algunos otros ajustes. Oye, oye, despacio cerebrito. En Series S nos vamos a encontrar que la resolución a la cual se apuntaba era precisamente el 1440, el Quad HD mismo que no se está cumpliendo como en PlayStation 5 y Series X con el 4K. Acá más bien el estándar es el 1080, que es una resolución bastante legal porque hoy en día muchas personas aún cuentan con televisores Full HD y en estas pantallas se va a ver fantástico porque bueno, te está entregando una resolución activa de 1080. No en todos los casos puede que sea más como puede que sea menos. Y bueno, si la PlayStation 5 digital es un sistema superior a la Series S y encima cuestan casi lo mismo, ¿por qué razón o qué me haría a mí comprarme una Series S frente a una PlayStation 5 digital? A nivel de ecosistema, lo que ya conlleva servicios, juegos y demás, la cosa se equilibra un poco. Recientemente PlayStation aumentó el valor de PlayStation Plus en todos sus niveles, sea el normalito, extra o el deluxe, o en este caso el premium, depende de cómo se llame en tu país. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Yo consideraba que PlayStation Plus ya estaba a un nivel bastante competente frente a Game Pass, tal vez no a la par porque bueno, el servicio de Microsoft te da juegos día uno que son tanto first party como de terceros, de muy buena calidad, que encima también te dan algunas ventajas de servicios como Netflix, Spotify, depende de los juegos que haga, así como también te otorga lo que es el Game Pass para PC, poder streamear, o sea, sí es un servicio en conjunto superior a PlayStation, pero ya al menos en catálogo, ya digamos este tema de lo que es eso, el catálogo de juegos, PlayStation ya tenía con qué defenderse frente a Game Pass, ya tenía muy buenos juegos en el catálogo, tanto principales de ellos como bueno, estaban sumando una buena calidad de títulos mensualmente, hasta que bueno, se hizo la subida de precio que no justificó absolutamente con nada, se quedó así el servicio y la promesa que dieron es de que iban a mantener esta calidad, no sé ustedes, pero a nivel de lo que ellos estaban presentando, sí es una bajada de calidad, porque estaban metiendo juegos como Ratchet & Clank, Horizon y después me metes Nierke, ojo, no es mal juego, no estoy diciendo que sea mal juego, pero a nivel de lo que representa cada uno, yo me hubiera esperado, pues bueno, si me vas a cobrar esta cantidad para por lo menos acolchonar ese despapalle, méteme The Last of Us parte 2, algo que me diga, ah bueno, sí, me subieron el precio, pero mira, si están manteniendo una calidad buena, no estoy diciendo nuevamente que Nierke no sea un buen título, simplemente no está al nivel de Horizon o es un The Last of Us, porque claramente es un juego muy bueno, pero pues este juego no le fue muy bien en ventas, estos servicios son atractivos precisamente por el costo que tienen para que tú puedas conocer, descubrir distintos juegos, y si me das una subida de precio que encima no me estás justificando con un beneficio pues digamos palpable y que en el primer mes no me estás entrenando tampoco lo que me prometiste, pues bueno, eso está pasando al menos en el tema de PlayStation Plus con Sony, será una basura para ti, pero para mí es una genialidad, esto tiene bastante importancia porque son dispositivos completamente digitales y para jugar, o en este caso para conocer los juegos, vas a tener de dos, o comprarlos en digital o pagar estos servicios para probarlos eventualmente comprarlos o pasarlos de esta manera, ok? ¡Está bien! Ahora bien, ¿qué pasa con Game Pass? Sí, el servicio ha subido de precio, pero no ha sido una subida tan alta como la que vimos en PlayStation y de cierta manera se ha mantenido con todo y sus altibajos. Sí, han habido meses bastante malones, pero también hemos tenido temporadas muy muy buenas, por ejemplo a inicio de año cuando se sumaron Coulonjo, en este caso también a Tommy Heard y recientemente ahorita que está llegando Starfield, así como también Forza, Alliance of Pi, o sea, el servicio se ha mantenido bastante bastante sano y obviamente también conserva el catálogo que ya tenía como todos sus beneficios. Entonces, en cuestión de ecosistema, para digamos dejar esto en claro, Xbox al menos actualmente es una plataforma más económica y que encima te da una mejor experiencia de usuario en tanto a los servicios y en tanto a juegos, bueno, acá ya es un tema más subjetivo, si te gusta Spider-Man, si te gusta Halo, si quieres jugar Starfield, ya es algo que bueno, tiene que ver con los gustos de cada quien, por ejemplo, a mí particularmente no me emociona Starfield, pero Forza lo estoy esperando con todas las ganas del mundo. Xbox va a tener ya sus exclusivos porque algo curioso, estos 3 años, PlayStation en tanto a exclusivos le dio vueltas a Xbox, ¿ok? Xbox sí, tenía una consola excelente, tanto calidad-precio como potencia, servicio fantástico, pero en juegos exclusivo realmente estaba muy, muy corta, no tenía nada. Bueno, los contabas con los dedos de las manos. ¡Cállese viejo loco! Si no quiere, que le dispare. Actualmente, por parte de Xbox, ya tenemos una propuesta competente, sobre todo ahorita con la salida de Starfield, ya se viene nuevamente Forza, entonces ya hay algo con lo que puedas decir, bueno, Xbox ya tiene un catálogo que pueda llamar mi atención, pero lo digo nuevamente, esto ya es cuestión de gustos. Y PlayStation se ha mantenido muy sano respecto a sus franquicias principales, digo, este año particularmente no ha estado, repito, de tantos juegos, pero digo, ya tiene un catálogo muy bueno de juegos next-gen. Ahí tienes Ratchet & Clank, ahí tienes Returnal, ahí tienes Demon's Souls. Bueno, lo que voy a ver es que tanto PlayStation como Xbox ya tienen, digamos, juegos con que competir. Acá ya puedes encontrar muy buenas franquicias, como también de este lado. Acá ya es un tema de gustos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa a nivel incluso, por ejemplo, de lo que es el control? El control de Xbox es un control funcional, comodísimo, me encanta, de hecho, en la pasada generación, porque bueno, esta es una especie de adaptación de lo que fue el de Xbox One, era mi favorito. O sea, ergonómicamente es una cosa fantástica, estéticamente también me gusta, los diseños que saca Xbox son una barbaridad. Este, bueno, es el que ya saben de ExtremeRate y que lo pueden conseguir en ExtremeRate.com, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del control en PlayStation 5? Acá lo que hizo PlayStation con su DualSense fue una cosa fantástica, a tal punto de que actualmente es de las consolas de Nintendo, la que tú quieras, mi control favorito, al menos en cuestión de base, porque sí, tenemos al Edge, tenemos por supuesto al Elite de Xbox, pero digamos, el control que te va a venir con tu consola, este, a mi parecer, es superior al de Xbox. ¿Por qué? Fácil, por las funciones. Y digamos, si lo comparamos directamente con un DualShock 4, sí hay un salto generacional. Es mucho más ergonómico, el DualShock 4 era como cuadradito, por así decirlo, tenía la parte de arriba plana y este está como redondeado. De hecho, se enojan mucho por lo que digo, pero sí, asemeja la forma de un control de Xbox más redonda. Esto no es precisamente malo, de hecho es buenísimo porque es muy cómodo. Ambos controles son cómodos a más no poder. Son funcionales, son fantásticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia por qué este de acá es superior? Fácil. Por la vibración áptica, por los gatillos, porque tiene acá, por ejemplo, un micrófono en caso de que no tengas diadema y juegues con la televisión, puedes utilizar esto y funciona bastante decente. Entonces, en cuestión de cuál es el que tiene más funciones, este de acá sí es superior. Este podrá ser bonito, podrá ser estético, funcional. Si acaso lo que podría decir es de que este lo siento un poquito más resistente, si se me cae, no tendría miedo como tal de que, bueno, pues se dé un trancazo. Este de acá sí le tengo un poquito más de cuidado porque lo siento un poquito más sensible por el tema de los gatillos o cualquier cosa. Y ojo, llevo con mis consolas ya básicamente dos años o un año y medio más o menos, ¿ok? Este de acá tiene muy mala reputación con el Drift, al menos la primera generación. Yo tengo este que es de segunda generación, tengo el de mi consola que es de primera generación y ninguno ha presentado Drift. Y sí les hemos metido una buena cantidad de horas. Mi carnal, por ejemplo, con ese control se platinó Elden Ring. Entonces, saben que ese juego no es precisamente uno en el que te la lleves de chill. Y este, por ejemplo, el utilizado para jugar a Crash Bandicoot 4 y sacar los cronómetros, que también sí, les das como quien diría cañen. Entonces, a nivel de control, ambos están chidos, pero este de acá sí, es superior. En tanto al diseño de la consola vaya de la cajita que vas a tener, pues sí, esto es cuestión de gustos, pero a nivel de practicidad, la Xbox Series S es una consola mucho más versátil que la PlayStation 5. Es más chiquitita, cabe en casi cualquier lugar. La PlayStation 5 es un tanquesón. A mí particularmente el modelo digital me gusta cómo se ve. De hecho, creo que el diseño de la PlayStation 5 originalmente era este, porque el que yo tengo que decir que tiene el disquito, pues como que se le hace una panza que se ve medio raro. La digital se ve toda uniforme y eso, la verdad, se ve bastante bien. Pero sí, en cuestión de espacio, la PlayStation 5, uff, es tres veces el tamaño de la Series S, tal cual. Ahora bien, quienes siguen el canal saben que la Series S Black no es un dispositivo que yo recomiende, al menos actualmente. Principalmente por el precio, ya que estas consolas están a precios muy similares y a veces la diferencia es casi nula. Digo, normalmente ronda entre los 50, 30, 20 dólares. Y si por esa cantidad vas a tener un sistema superior, aún con que en PlayStation 5, sí, las cosas sean relativamente un poco más caras, sí me parece que es una experiencia de usuario mejor en general, porque es una mejor consola, porque es un mejor mando. En general, me parece que esta consola, si tienes un presupuesto similar y estás viendo cuál de las dos te compras, yo te sugeriría tal vez la PlayStation 5. Ahora, si quieres un Xbox para probar los juegos de Microsoft, así como también lo que es el Game Pass, yo te recomendaría mejor pensar en una Xbox Series X o, en todo caso, una Xbox Series S blanquita. Esto por el tema de la relación calidad-precio. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Ya no me van a ver porque, bueno, se me acabó la pila en la cámara. Así que, bueno, acá les dejo los videos recomendados, así como también mis redes sociales. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. De ser así, les encargo un pulgar arriba. Y pues nada, suscríbanse al canal, comentenme cuál es la consola que ustedes quieren comprarse o cuál es la que tienen y qué es lo que más les gusta de esta. Y ahora sí, yo soy Frank y nos vemos en otro video.